Ok, perfecto. Y bueno, pues yo soy Rebus y vamos a jugar ahora la parte de Superman en este directo en vivo. Así que prepárense porque es el final alternativo de la serie de Injustice. Vamos a ver qué nos separa esto. Todo listo, déjenme mostrar que todo esté bien en el directo y continúe. Perfecto. Nos faltaba la parte de Superman, porque ya tenemos la de Batman. A ver qué tal cambia cuando elegimos el bando de Superman. Hola, muy buen Seth L, Alex, Charlie y demás. Vamos a checar la historia y ahorita a ver qué es lo que pasa. Esto que es Injustice 2. No, Clark. Mi ira no traerá a Carol de regreso. Igual que la tuya no trajo de regreso, no es. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va con los golpecitos. Ok, ni siquiera me acuerdo. Ok, te empujo. Superman no me gusta mucho. Ah, ok, ese poder está bueno. Me gusta más, como que es más fácil de manejar Batman que Superman. Pero tiene lo suyito. Aquí estoy. Ah, demonios. Crossfail. Me van a matar ahora aquí varias veces porque no me acomodo con... Con este Superman. Ok. Vamos, linterna verde. Vamos, atívate. Somero. Te agarré bonito. Me gustan esos poderes. Estos cuatro. ¿Ya te vas a rendir o qué anda con tu vida? Gracias. No, no. Brinca la tablita. Maldita linterna verde. Ya estás muerto. ¿Qué haces al cuento? Ok, te esquive bien. Bien, un poco de... Ah, ¿por qué no he callado recongelación? Agárralo, agárralo. Pero sí, lo quiero agarrar. Ahí está. ¿Todavía sobrevivió el desgraciado? Ahí está. Perfecto. ¿Qué onda, Liz? Un saludito a Luis Rodríguez. Batman sabía que lo estaban traicionando. Debemos irnos. Puedo con las dos. Bueno, primero déjenme a la Supergirl. Sí, esa. Cómo me encanta Supergirl aquí, ¿eh? Amigos, si no van a ayudar, no estorben. Si no, ahorita hay baneo. Sí, para que se les quite. Uy, ese flash me encanta cómo se pone. ¿Por qué te metes? Es tu culpa, Barry. Cuando desertaste, el régimen cayó. Nos dejaste vulnerables a Rania. Vamos, vamos, Barry. No debiste haber perdido el valor. Perdí el valor cuando no te hice frente la primera vez, Clark. Nunca más. Ok, vinquemos. Este flash sí se pone lo que yo. No sé qué tan complicado sea. Demonios. Pero ya ni me acuerdo. ¿Qué paliza me está metiendo? Espérate, Barry. Espérate, Barry. Regresemos el tiempo y volvemos a empezar esto porque creo que ya perdí. Me quedaste todo distraído. No sé ni qué onda como vida estas me dan los controles. Bien. Lo inventes. ¿Me estás dando una paliza? Hasta el Nico dice, ¿qué onda con tu vida? Bueno, pues, creo que esta va a ser. No, y luego. Ocupo mi poder cuando no debo. Y hasta quieren que hable inglés. ¿Qué onda con el Michael, eh? No, somos. Hablamos español bonito. Cúbrete, cúbrete. Uy, te esquivé. De pura suerte. Creo que vamos empatados con esto. Demonios. Maldito Barry. Ok. Ya me acostumbré un poquito más a los poderes. Así que te voy a estar lanzando. Como dicen, aplicar la trabadora cuando uno va perdiendo. Clásico en los juegos de pelea. Miren. ¿Cómo lo atrapamos al pobre? Oh. No seas tramposo, Barry. Ah, no me gustan los choques porque se recupera vida. Y no tengo mucho para apostar. Nada más tengo dos, entonces no he puesto nada. Voy a perder el choque. Gracias. Te curaste de vida. Gracias. Maldito Barry. ¿Qué te pasa? Oh. No. Espérame. Aguántame. Eso me rezo. Aguántame. Nada más te quiero matar. Espérame. Uh, uh. El aire. Bien Barry. Bien Barry. No. ¿Qué tal de las trampas? ¿Por qué pintas? Hoy sí me bañé. Ahí está. Uy, se puso loquillo, eh. Álzate ahora. ¡Cal! No puedo perdonarte tan fácilmente esta vez, Cara. Aún hay esperanza, Cal. Sé que tienes miedo por todos. Desde que perdiste a Luis. Solía tener miedo. Miedo de que mis poderes asustaran a la gente. Miedo de lastimar a alguien si no tenía cuidado a cada segundo. Pasé toda mi vida conteniéndome. Por mi miedo perdí a Luis. Por eso ya no me contengo. Wonder Woman. Ayer saqué su trajecito. Me tardé unas cuantas horitas porque se la quería nivel 20. De rato lo muestro. Creo que ayer era el último día para sacarlo. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Nos llevó directo a él. No es casualidad que nos hayas traído. Claro que no. Ya llegó Batman. Le advertí acerca de Dayana. Pero no creí que tú me traicionarías. Tú debes querer muerto a Brainiac, Master. Ahora sí, Supergirl. En lugar de eso me estás desalentando. Gracias a Raúl tu padre no puede verte. Cuando el general Sol intentó tomar Krypton. Yorel lideró la batalla en su contra. De ahí vienes tú. Esa es la persona que eres. No esto. Si Yorel hubiera sido más como Sol, hubiera salvado Krypton. Y yo te voy a matar, Supergirl. Me gustas, pero primero es el deber. A ver, ¿qué está por acá? El señor Black llegó tarde. ¿Qué onda, Diego? Por ahí vi al Tato. Demones, todo por estar viendo documentos. Me van a dar aquí una paliza. Otra vez no me concentré. Ya no me acuerdo en los poderes. Qué mala memoria es la mía. A ver, ¿cuál era la atrapadora? Ok, ya está. Ese poder está loquillo, eh. Aquí estoy, aquí estoy. Es un mejor en sus golpes. Ni otro poder, Supermantel. ¿No creíste? Ah, no te corro. Gracias. ¿Quieres volar conmigo? Supergirl. Ah, pero si me esquivas puros fail. Maldita sea. Aguanten, aguanten. Eso me va. La atrapadora porque si no me vas a matar. No seas. A ver si te puedo cambiar de escenario. Aguante, aguante, aguante. No, pero estás muy lejos. A ver. Perdón, usted dice rebotar. Uy, uy, uy. No, no, no. Cúberte, Cúberte, Supermantel. Ay, qué bonito. Se la regresé. Con eso empatamos. Póngale aquí. ¿Cuál es el poder, tro? Nah, no llegó. Ok, demonios. No hagas fail, por favor. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Contrólala. Contrólala. La vinta de la silla. Bueno, no importa. Como que la estrigues. A ver si... Saca la bola. No seas tramposa. ¿Por qué te cambias atrás de mí? Bien, ya estás muerta. Ya estás muerta. Esquiva esto, Supergirl. Ahora sí viene el bueno. Batman, prepárate a morir. Estaba contigo en el mismo bando. Fue como en los viejos tiempos. Pero ambos sabíamos que terminaría así. ¿Recuerdas esa noche? Cuando me dijiste que Lois estaba embarazada. Ya lo sabías. Incluso antes de que te dijera. Era un lindo recuerdo. De una vida pasada. Extraño quienes fuimos. Yo también. Uy, qué bonito. Desiste, Bruce. No puedes ganar. Tú más que nadie lo sabe, claro. Yo nunca desisto. Tiene más poderes loquillos. Pero bueno, vamos. Tenemos que matarlo. A ver si no hago puro fake. Gracias. Es que se... Te hubiera aventado algo. A ver que te puedo aventar. Bien. Exacto. Exacto. No, no, no. Gracias. Aquí trae la trabadora. Bien. No, no, no. La moto. Eso me lo. Te gustan las motos. Pero no. Ok. Ahí te agarré. Está por ahí el Christian, el Esteban. Aquí en el directo de Injustice disfrutando. Épica batalla. Batman contra Superman. Pero veo como soy un fail. Me van a matar aquí. Cúbrete. Ah, no me pude cubrir. Eso fue trampa. Me echó un montón. Bueno, de cualquier forma yo iba a morir. Se armaron los trancasos de ese buen Rigby. Madrita sea. Uy. Pero qué paliza me da. No me gusta mucho Superman. Pero... Uah, papá. Y si lo más poderoso es el otro juego a Batman, según yo. Casi te tengo. No, te estás cubriendo. Pero sí alcancé a agarrarte. Con esto... Tengo la ventaja. Pero si no me cuido y hago un fail, ahorita me mata Batman. Vamos, vamos. No te dejes. Bien, ahí está. Ahí te tengo. Bien. Ahora es cuando... Eso, mero. También por aquí dame un poquito de aire porque hace un montón de calor. No dejaré que Brainiac viva y ponga en peligro a todos de nuevo. ¿Y luego qué? ¿Yo soy tu próxima víctima? Pude haberte matado hace años. Hubiera sido muy fácil. Adelante, Clark. Hazlo. Muéstrame cómo se ve un villano. ¿Es eso lo que quieres ver? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, órale. Ahora sí viene la hora de la verdad. Se ve bien, ¿eh? Yo de grande quiero ser como él. Ok. ¿Quién las hace con la nave de Brainiac? Brainiac está muerto. Las otras ciudades fueron restauradas. Y como te lo dije, la Tierra está en paz. Bajo tu yugo. Ojalá lo entendieras, Kara. Armaré un nuevo ejército para proteger la Tierra. Hay millones de guerreros en la colección de Brainiac. Kriptonianos, Daxamitas, Sarianos. Tendré una legión cuyo poder esté a la altura de los Lantern Corps. Y quiero que tú la lideres conmigo. Nunca, Kalel. O tomas la decisión correcta, o la tomaré por ti. ¿Cuál será tu respuesta? Ok. Y bueno, pues esto fue la parte que hacía falta de la parte de Superman. Creo que me gustó más la parte de Batman. Voy a su Reibus. Muchas gracias por estar acá viendo el directo. Últimos saluditos ya para despedirnos. Los que estaban acá conectados que se armaron... Se armó bien el relajo. El buen Rick, Bill, el buen Nico, el buen Jesús, Christian. Ok. Tracol y demás, ¿no? Pues espero que les haya gustado este pequeño directito. Que me hacía falta subir esta parte de Injustice. Y nos veremos próximamente con otro jueguito más. Voy a subir mi crítica yo creo que de Wonder Woman al ratito. Para presumirles mi trajecito. Genial. Un directo cortito, pero hacía falta esto para cerrar la historia de Injustice. Ya nos queda creo que un final alternativo, pero ese hay que completar algunas otras cositas locas. Genial. Y a seguir con más de esto que es el mundo de los cómics, Marvel, DC o todo lo que me guste. Bye.